Venga, campeón, que estés aquí. Venga, Pau, que estés aquí, Jawan, aprieta, aprieta y aguanta aquí. Venga, Leish, venga, va, va, venga, Leish, va. Venga, Rima. ¡Venga, Rima! Venga, va, va, va. Venga, venga, la última vuelta. Ya se acaba todo el arcado. Venga, hay que cuidar a la categoría Benjamín. ¡Venga, Luque, a tope! ¡Venga, Mart! ¡Venga, Mart! ¡Venga, Mart! ¡Venga, Mart! ¡Venga, venga, Mart! Venga, worst когда Office! Venga, la última volta, Devanja fort ¡Venga, va, va, va! ¡No se enclave! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! ¡Venga, Martín! ¡Vamos! venga 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 mira no estaba gaire venga jana venga venga cariño ja venga 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 ven んです Venga, muy bien. Venga, muy bien. Un saludo. Un saludo. I va, vas primer. Molt bé, te vas tensa. Venga, molt bé. Així? Si vas així, tens pòdio. Venga, lóa. ¡Venga, lóa! ¡Gorre, lóa! Molt bé, els primers campeons. Molt bé, Rodrigo. Venga, him. Venga, him. Molt bé, Edith. Molt bé, l'Arnau. Molt bé, l'Edith. Venga, venga, Tiago, Magí. Venga. Ja tenim aquí.